Porque yo sé, él sabe, ella sabe, todos sabemos, todo el mundo sabe que tú no puedes ganar a Asuka sin que yo esté para ayudarte en tu esquina. Así que la próxima semana, te estoy retando para una lucha por el campeonato femenino de SmackDown. Y quiero que disfrutes por el campeonato femenino de 13 días. Porque la próxima semana, ¡Ding-Dong! 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 ¡Dulces apilaturas!